Vemos que se hacen cursos, se hacen talleres, se hacen seminarios, pero de ahí no pasa nada. Creo que las leyes, no sé, deberían de ser más, contener unas sanciones más duras para las personas que provocan toda esa violencia, esos feminicidios, pero ahora últimamente nos llama mucho la atención que hasta los suicidios han aumentado en este país. Monitoreo y seguimiento a la mujer que pone la denuncia y de protección a la mujer, que no está existiendo, esa protección, esa orden de protección no está funcionando, porque muchas veces se la dan a la mujer para que se la lleve al hombre, lo cual es absurdo, ahora es que se puso, que se la lleve a algo así. Yo creo que hay que coordinar mejor todas las instancias que combaten la violencia. El Colegio Médico Dominicano y el Foro Nacional de Mujeres y Partidos Políticos se entienden que la sociedad dominicana debe involucrarse junto a las autoridades para adoptar las medidas preventivas que preserven las vidas de las féminas.